El arte es el complemento perfecto para el desarrollo humano. Con esa visión se organiza el primer concurso universitario de canto para aficionados. ...suelan resistir, y somos de esos corazones que nos salen compartir, contigo no vale la pena tanto amor. Queremos afianzar la creatividad en los jóvenes universitarios, también encontrar nuevos talentos para nuestra escuela, para ver qué más puede dar Trujillo con respecto al talento en el canto. Las inscripciones están abiertas y la selección de los participantes se desarrollará este sábado 14 de septiembre. El concurso se desarrolla en paralelo al primer aniversario de la Escuela de Arte Soneto. Pueden enviar todas las inscripciones, las fichas de inscripción a soneto.scueladeartistas.gmail.com La preselección va a ser en el Paraninfo del local central de la Universidad Nacional de Trujillo. El primer puesto ganará un trofeo, una beca integral en Soneto, un premio sorpresa y un diploma. El segundo puesto obtendrá un descuento para sus estudios en la Escuela Soneto, un premio sorpresa y un diploma. Lo que deseamos es formar artistas a largo plazo, que no sean flor de un solo día. Entonces, para eso se requiere estudio, se requiere técnica, se requiere manejar la puesta en escena, se requiere saber interactuar con bailarines, poder tener una preparación física para rendir un concierto completo, saber rítmica, teoría musical, que es lo básico para poder cantar. Del 17 al 19 de septiembre se desarrollará la asesoría de la puesta en escena y el 26 de septiembre la gran final.